El Ayuntamiento de Zaragoza por el momento plantea medidas para el próximo puente. Diana Ruberte. Esta calle Don Jaime y también el Paseo de la Independencia serán peatonales desde las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche. La medida comenzará a aplicarse ya este viernes y se ampliará hasta el 8 de diciembre de momento. Son días de compras navideñas, de salir a dar una vuelta y el Ayuntamiento quiere evitar aglomeraciones. Nos va a pedir responsabilidad y que, por ejemplo, no nos paremos en mitad de la calle a ver esas luces de la Navidad. Además, el Ayuntamiento ha tomado otra decisión y es que en este año, especial por la pandemia, las luces de Navidad se apagarán a las 11 de la noche y esta medida durará por lo menos hasta el 20 de diciembre. Para que estas aglomeraciones este año no se produzcan, Zaragoza pone en marcha un plan especial para este puente. Independencia y Don Jaime se peatonalizarán de 6 de la tarde a 9 de la noche. Patrullas de la policía local vigilarán los accesos a las vías más transitadas, como la calle Alfonso, desde Coso y desde la Plaza del Pilar. Además, se controlará desde el aire para evitar aglomeraciones. Eso lo que nos permitirá es responder de una manera ágil. En un momento dado, si es necesario, si se considera oportuno, podremos cerrar accesos a la propia calle Alfonso o a la propia calle Don Jaime para dar tiempo a que estas vías se espongen y se descongestionen. Otro espacio que se controlará es este, la Plaza San Felipe. Si organizará el tránsito habrá puntos de entrada y de salida. También han anunciado que cuando abra el Belén será necesaria cita previa para visitarlo. Se podrá pedir en la web del Ayuntamiento. Desde el consistorio recuerdan que la seguridad es cosa de todos y piden responsabilidad a los ciudadanos.